Bueno, el tema del tránsito, la vialidad y las consecuencias que tienen para República Dominicana, los accidentes de tránsito siguen teniendo un efecto no sólo en la vida de la gente, sino en el funcionamiento de los hospitales. Así que vamos a ver qué impacto tiene. Vamos a hablar con el doctor Alfredo Polanco, subdirector del traumatológico Ney Arias Lora, para que nos diga qué volumen de gente recibe el Ney Arias Lora que tienen que ver con situaciones del tránsito. Buenos días, doctor. Buenos días, Altagracia. Estamos aquí para responder a las preguntas que ustedes consideren. ¿Qué volumen de ciudadanos, pacientes, llegan al Ney Arias Lora que tienen que ver con accidentes de tránsito? Bien, nosotros tenemos una emergencia que es polivalente. O sea, asistimos a todo tipo de pacientes. Diariamente asistimos aproximadamente entre 150 a 200 pacientes, de los cuales aproximadamente el 30% corresponden a accidentes de tránsito. De esos accidentes de tránsito, ¿ha establecido el hospital un costo promedio de lo que le cuesta atender a un accidentado atendiendo a la gravedad de las lesiones que tiene? Claro, como somos un hospital de referencia nacional, por ejemplo, los pacientes más graves del interior del país, por ejemplo, pacientes del sur, del este, con politraumatizados, generalmente ameritan unidades de cuidados intensivos y debido a esto, el costo en las unidades de cuidados intensivos es bastante alto. Por ejemplo, un paciente en intensivos consume aproximadamente de 50 a 60 mil pesos diarios. O sea, que eso es más o menos el costo de un paciente. Y, por ejemplo, nosotros tenemos pacientes que duran entre 15 a 20 días en intensivo. O sea, que es bastante alto el costo. O sea, que una persona que está de 15 a 20 días en intensivo, el gasto promedio de esa persona, de lo que le cuesta garantizarle la salud, supera el millón de pesos. Claro que sí. Este, eso sin contar que a la mayoría de esos pacientes hay que hacerle cirugía. Por ejemplo, como tienen trauma clonencefálico, hay que hacerle cirugía de la cabeza, por ejemplo, craniectomía. Muchos tienen fracturas de tibia, de peronés. O sea, que hay que colocarle fijadores. Y esto eleva más el costo. ¿Cómo se costea eso? ¿Viene del presupuesto, del hospital, está la intervención de los seguros? ¿Cómo se administra, cómo se gerencia en el hospital el costo de los accidentes de tránsito? Y me gustaría saber el caso específico de los accidentes que tienen que ver con motocicleta. Sí, por ejemplo, el seguro generalmente no cubre la totalidad porque solamente tiene aproximadamente 389 mil pesos. O sea, el paciente agota esa cobertura en los primeros 10 días. Entonces, de ahí en adelante, todo el costo es asumido por el hospital. O sea, comparte lo que es el presupuesto del hospital. En el caso de los accidentes de motociclistas, ¿usted tiene una idea de cuántos motociclistas ustedes reciben, la naturaleza de las lesiones que tiene el motociclista? Claro, usted habló de accidentes y generalmente no son considerados accidentes porque los accidentes es algo que usted no puede prevenir. O sea, nosotros los llamamos eventos de tránsito. Generalmente son provocados por la imprudencia del conductor. El 70% de los accidentados que vienen aquí son por motocicleta. O sea, que la mayor parte de esos pacientes son jóvenes entre 15 a 45 años. ¿Cuál es la naturaleza de las lesiones del motociclista? ¿Qué tipo de lesiones tiene una gente que usted dice que está en plena edad productiva? ¿Qué tipo de lesiones tiene una gente que usted dice que está en plena edad productiva? O sea, como usted sabe que el motor no tiene carrocería, pues ¿dónde que sean los motoristas más fuertes? En la cabeza. O sea, la mayoría de los pacientes que conducen motocicletas tienen trauma cronecefálico severo. Entonces, muchas veces nosotros solamente vemos el paciente que fallece al instante. Y anotamos eso como una muerte por un accidente de tránsito. Pero estos pacientes que tienen lesiones cerebrales, neurológicas, que en la mayoría de los casos son irreversibles, a los dos o tres meses muchos de estos pacientes fallecen. Nosotros tenemos pacientes que duran un mes ingresado, se les hace tracheotomía, el paciente se manda a la casa con una tracheotomía, por ejemplo, respirando por la tráquea, y generalmente estos pacientes a los dos o tres meses fallecen en la casa. O sea, que el impacto es bastante demoledor. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Alfredo Polanco, subdirector del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, contándonos la situación de las personas, que se puede decir que son víctimas de accidentes, aunque él dice que el hospital lo califica como eventos de tránsito. ¿A quiénes estamos perdiendo? A gente joven, entre 15 y 40 años, la edad en que los seres humanos producen más.